Mira, yo creo que estamos llamados a dialogar por narices. No hay otra. Si realmente creemos en la gente. Antes hablábamos un poco de las características mías. Yo voy a atender a eso. Si soy alcalde, voy a atender a eso sin ningún problema. No puedo decir ni sé hasta dónde vamos a llegar, no lo sé. Pero que por mi parte va a haber la puerta abierta, no solo para esta manera ambiental, sino para otras muchas cosas. El plan de movilidad, lo que sea. Hay muchísimo que trabajar en el plan de movilidad. Y a mí me gustaría que muchas de las cosas, ya sé que todas van a ser imposibles, pero muchas de las cosas que se pueden hacer en Gijón en estos cuatro años sean cosas que gocen de la mayoría, por lo menos, de la mayoría significativa, de los grupos políticos, ojo, y unido a lo que piensen las elecciones de vecinos, bueno, las elecciones de vecinos, digo, ONGs, personas particulares. Que si hay que abrirlo, hay que abrir. Y espero que llegamos a consensos. Pues posiblemente esto nos cueste un poco más de tiempo. Por lo tanto, gestionar todas estas cosas, sí, pero estaremos creando una dinámica democrática de participación. Y desde esa dinámica después tomaremos decisiones. Yo creo que es la parte, la primera es la parte que nos toca a todos, y la segunda, la toma de decisiones, pues ya en base a lo que hemos hecho entre todos. Que eso ya será el organismo, en este caso, pues el alcalde o quien corresponda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!